Estos muchachos se han venido preparando las tres últimas semanas. Yo sé que hasta ahora mismo la ofensiva quizás no la hemos enseñado como nosotros sabemos que va a gustar. Pero al final es buscar la manera de ganar una buena victoria con defensa y a veces con ofensa. Así que los pitchers de verdad que se han mantenido, han mantenido la bola bien bajita. Hemos jugado buena defensa y darnos la oportunidad de ganar los dos últimos juegos en el noveno inning. Bueno, yo creo que al final, cuando tú tienes un chance de batear en el último inning con un juego de empate, yo creo que no hay presión. Yo creo que estos muchachos se han preparado. Si tú has visto los dos últimos juegos, los bateadores que han ido a batear son veteranos. Ellos saben lo que tienen que hacer. Eric, un tremendo bateador. Me sorprendió que le pitcharon. Yo creía que le iban a dar la cuarta mala. Pero al final la preparación es lo que hemos estado haciendo y predicándole a ellos durante el transcurso de las últimas cuatro semanas. Y si ustedes ven aquí, antes del juego, la práctica, como los rolling y cómo se preparan durante el BP, se ponen ready para el juego. Y eso es lo que nosotros, eso es lo que le pedimos a ellos. Al final ellos van a cruzar esa línea y hacer su trabajo. Creo que al final nosotros tenemos la reunión, el plan que queremos usar durante el juego. Y ese era el plan de hoy. El South Philly, si puede ir cuatro o cinco innings. Nosotros pedimos cuatro. Él fue cinco porque de verdad el pitcheo tenía solamente 39 pitcheos. Y lo mandamos para que tire el quinto innings. Es un tremendo trabajo. Hizo los pitcheos que tenía que hacer. Y Rivera, ese era el plan. Traer a Rivera que nos tire dos innings, tres innings. Entonces ejecutar con Lau y Lorenzo al final. Así que de verdad que ese era el trabajo. Funcionó. Y ya para la próxima semana entonces los muchachos van a caer en la misma rotación. Porque eso nos forzó a nosotros a usar los pitcheos así hoy por el juego de suspendido de ayer. Yo creo que al final, hasta que tú no haces los 27 outs, no puedes celebrar. Así que de verdad que súper contento de los muchachos, del trabajo, de cómo pitcharon, de cómo jugaron la defensa. Y yo creo que al final, ustedes han visto, este es un equipo que es fácil en el octavo innings que nos anoten dos carreras. Y es fácil de poder tirar la toalla. Y esos muchachos se fajaron al final y ejecutaron y obtuvimos la victoria. No, no es fácil. Nada es fácil en el béisbol. Yo creo que al final, este es un juego que tú sabes que te da y te quita. Tú te tienes que mantener al mismo tiempo humilde. Yo creo que lo hacen fácil los muchachos. Se preparan con su trabajo, pero al final, este juego no es fácil. Esto es un juego que tú tienes que prepararte con tu defensa, con tu picheo, con tu plan. Y trata de ejecutarlo al final. Y si tú haces eso, puedes tener un buen chance al final de ganar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora mismo y vamos a seguir haciendo el resto de la temporada.